siguiendo la estela del evangelio de ayer domingo en el que se nos prometía el espíritu santo paráclito aquel que sería nuestra consolación interior y nos defendería en el evangelio de este lunes se vuelve a hablar del espíritu santo pero en esta ocasión diciendo que el espíritu santo es el que da testimonio de jesús y el que nos permite a nosotros cuando recibimos el espíritu santo dar testimonio o sea que el espíritu santo además de ser consolador y defensor es el que nos permite testimoniar dar el testimonio qué significa dar testimonio dar testimonio es poder tener una vida significativa significativa es decir que pues nuestra vida resulta reveladora relevante elocuente representativa como fue la de jesús la vida de jesús fue verdaderamente significativa nos jesús nos elevaba al padre era reveladora era elocuente era relevante no dejaba indiferente a nadie y al mismo tiempo era interpeladora si nos exhortaba nos intimaba a una respuesta solicitaba de nosotros la conversión eso es dar testimonio dar testimonios que nuestra vida sea significativa e interpeladora al mismo tiempo eso que fue la vida de jesús será nuestra vida si recibimos el espíritu santo significativa e interpeladora como se puede como puede ser pues porque nuestras palabras sean significativas interpeladoras nuestras palabras estén llenas de verdad y de la fuerza del espíritu y no sólo nuestras palabras sino nuestras obras obviamente nuestras obras de caridad e incluso lo dice el evangelio de hoy el mayor testimonio es posible que pueda llegar con el modo de sobrellevar la persecución la persecución llegará expulsándonos de las sinagogas dice incluso llevándonos a situaciones extremas en la manera de sobrellevar esos momentos de persecución dios nos dará la capacidad de dar un gran testimonio es decir de que nuestra vida sea significativa e interpeladora que así sea para la gloria de dios padre